Primeramente a lo mejor nos volvemos a ver en otra materia. Yo creo que lo más seguro es que sí, ¿no? A mí me gustaría mucho. Pero igual si no se puede, ¿verdad? También tenemos que comprender que, pues bueno, hay que seguir nuestros propios caminos, ¿no? Bueno, antes que nada, pues bueno, saludar al ingeniero. Bueno, para mí ya son ingenieros, ¿eh? Así es que está el ingeniero Johan Uriel Andrade. Gracias, ingeniero. Al ingeniero Alan Sebastián Contreras. Al ingeniero Miguel Ángel Hernández. Al ingeniero Erick André Calvillo. La ingeniera Nayeli Monserrat. Hola, muchas buenas tardes, ingeniera. Ingeniera Kenia. Kenia, Kenia Yacybe, Villanueva. Buenas tardes. Al ingeniero José Eduardo Gutiérrez. A la ingeniera Regina Martínez. Gusto de conocerte, Regina. A todos, pues, al ingeniero Ernesto Bolaños. Al ingeniero Erwin Adrián. Adrián Morales. A la ingeniera María del Carmen. María del Carmen Pulquero. Buenas tardes. A la ingeniera Yasmina Hernández. La ingeniera, o ingeniero Laura Noemí, ¿verdad? Rivera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A la ingeniera, o ingeniero María Magdalena, ¿no? También. Buenas tardes. Un saludarte. Este, a la ingeniera Estefan, Estefan y Guadalupe, ¿no? También, que anda por allí. A la ingeniera Brenda Contreras. A la ingeniera Nátaly Zamudio. A la ingeniera Ángel Daniel Flores. A la ingeniera Vladimir Álvarez. A la ingeniera Karen Alejandra. A la ingeniera Juan Ángel Ramírez. A la ingeniera Ramón Giovanni, que anda haciendo ejercicio. Se ve que anda bien activo ahí. Ando trabajando, profe. Ah, bueno, pues adelante. A la ingeniera Yohan Jesús. A la ingeniera Laura María Arangel. A la ingeniera Diana Mosqueda. Cuso de conocerte. A la ingeniera Sofía Jurado. ¿Quién nos está escuchando, verdad? Sí, sí, nos está escuchando. A la ingeniera Sofía. A la ingeniera Gabriela Saray González. Buenas tardes. Este famosísimo ingeniero Yohan Josué Mancera. ¿A quién le dices? ¿A quién le estás presumiendo, ingeniero? A mi hermano, que anda de chismoso aquí. Ah, pues dile que se presente también. Total. A lo mejor es mi alumno en próximos años. Siempre que ya lo voy conociendo. ¿Ves? Ponte pilas, hijo. Bueno, ¿quién nos hace el favor de darnos la famosísima screenshot? ¿Quién nos permite hacerla? Yo digo que Gabriela. Sí, sí. Gabriela. Ah, bueno, pues si nos hace el favor. Sí, sí, ingeniera Gabriela. Y luego nos comparte la imagen. ¿Salimos todos? ¿Sí se puede o no? A ver, nomás deje, modifico para que se vean todos. O a ver, no sé, o alguien que nos pueda ver a todos. Sí, porque esto va a pasar a la historia, ¿eh? Esto va a pasar a la historia. Así como una foto que subí hace poquito ahí en mi... Tengo una cuenta de Facebook. Y subí una cuenta cuando... Yo creo que estaría, ¿qué? Como en segundo semestre. Y... No, hombre, estaba... Estoy joven, pero todavía más joven, ¿no? Es que mi internet está fallando y no salen todos. Sí, a ver quién nos hace a favor de... ¿Quién nos podría apoyar? Alan, ¿tendrás oportunidad, ingeniero Alan Sebastián? O alguien que nos podría apoyar para que salgamos todos. Es que yo lo quiero... No, alguien podría con... Porque yo lo puedo hacer con mi máquina. Yo lo puedo tomar, profe. Ah, por favor, Kenia. Si eres tan amable. Entonces, a la cuenta de tres, pero pongan su mejor perfil, su mejor rostro. Acá hay hinchidos. Oye, carnal, no sé cómo quieran hacerlo, pero... O pongan su mejor ahí. Su perfil. Si quieren traerse a su mascota, pues tráiganse a su... ¿Cuántas? ¿Cuántas modalidades pongo mías? No, pues nada más una. Bueno, que nos tome dos, ¿no? Unas cuarenta y siete, ¿no? No, nada más con dos, con dos. Ah, no le va a dos. ¿Sale? Entonces... Una seriecito y otra de acá echando la mona. No, no, esa no, esa no. Bueno, si quieres te doy chance, pues. Sale entonces a la cuenta de tres, pongan sus mejores rostros. ¿Sale? Entonces contamos una, dos, y ahora sí, número tres. ¡Sale! ¡Sale! Dejé, chicos y chicas, que no, profe. Ah, ¿no salió bien? ¿Se repite o qué? No, sí salió bien, profe. ¿Sale bien? Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Entonces, si puedes, nos la compartes a través del grupo de... Ahí que tenemos en WhatsApp. Y ya, este... Bueno, yo, como les comentaba, tengo ahí una cuenta en Facebook. Y ahí estoy subiendo todas, este... Pues ahora sí que las imágenes de ustedes y de otros alumnos que tengo. Y ahí, pues ahí estamos, ¿no? Para que, por favor, este... Pues puedan compartirlas, ¿no? Y pues queda un agradable recuerdo, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, estamos al pendiente el próximo lunes. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, ingenieros. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme haber sido su maestro durante este tiempo. Y espero que sea lo mejor para ustedes, para todos. Pero antes que nada, pues agradecerles, ¿no? Por esa gran oportunidad que... Que la verdad siempre es grato trabajar. Me gusta mi trabajo. Lo disfruto bastante. Y pues todo se debe a ustedes, ¿no? Sin ustedes, pues esto no podría... No podría ser posible, ¿no? Entonces, agradecerles mucho cualquier cosa. Estamos en comunicación por... Pues tenemos ahí el WhatsApp. Tenemos Facebook. Hay otras cuentas que también tengo de Instagram. Tengo una de Twitter. Casi no la uso mucho. Ese es como para más bien información. Pero cualquier comentario que les pueda ayudar o apoyar, pues ya saben, con todo gusto estamos allá al pendiente, ¿no? Para poderlos, de una manera, algún punto de vista, algún comentario, pues igual a la orden, ¿no? Igual de clases, también igual cuenten con ello. Y si no lo sé, pues lo buscamos, preguntamos para que alguien nos pueda apoyar, ¿no? ¿Tale? Entonces, ¿alguien desea hacer algún comentario antes de despedirnos? Ingeniero, ingeniería. ¡Profe! Sí, adelante. Si ya acabamos todo, ¿ya no nos conectamos ni nada? Mira, el próximo lunes, el próximo lunes nos vamos a ver nuevamente en la clase de 5 a 6. Y ahí, bueno, cualquier comento su calificación. O si en un momento dado, yo, porque bueno, yo sé que tengo bastantes alumnos, puedo cometer un pequeño error. Entonces, inmediatamente me avisa para yo tomar cartas ahí en el asunto y hacer esa corrección, si es posible, ¿no? ¿Ok? Pero el lunes estamos al pendiente. En la clase que tenemos, creo que es de 5 a 6. ¿Tengo entendido? Entonces, ahí los espero, si me permiten. Ahí nos vemos. ¿Sale? Listo, querida. Doña, muchas gracias. Te agradezco mucho. De nada, promedio. Por las imágenes, ya las estoy descargando. Entonces, por si gustan, pues ahí las voy a compartir ahí en el famoso Facebook, por si gustan. Ahí voy a compartir esa imagen, ¿no? Bueno, si no hay ningún otro comentario, ingeniero, ¿alguien desea hacer algún comentario al respecto? Antes de poder cerrar parte de esta información, ¿no? Bueno, pues solo muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. No, al contrario a ti, Estefani, muchas gracias. Y bueno, pues es parte de mi trabajo, ¿no? Y si hay que mejorarlo, pues hay que echarle muchas ganas para ir mejorando, ¿no? No, al contrario, gracias a ti. Sí, adelante, Erick, André. Si eres tan amable, levantaste tu mano. Con todo gusto, abre tu micrófono, por favor. Bueno, si ve que ahorita dijo que ya quería el portafolio. Yo ya lo estoy juntando, pero pues de todas maneras, ¿tenemos hasta las 12 o quiere que lo entreguemos antes? Bueno, mira, lo puede entregar a este transcurso de hoy o hasta el fin de semana, ¿no? A mí me gustaría, ojalá y se pueda, que antes del lunes ya tenga, de todos, así me gustaría, que ya todos tengan cargado su evidencia, porque así a mí ya me va a facilitar las cosas y a decir, bueno, ya esta persona, pues bueno, ya liberó la materia, a esta persona le falta un examen de regularización, y así yo ya voy viendo de una otra manera y voy descartando, bueno, ya voy acreditando alumnos y ya voy viendo quiénes son los que aprenderán, tendrán que presentar la siguiente regularización, ¿no? Y entonces, entre más pronto lo puedan hacer, para mí sería mucho mejor, ¿no? Pero igual que sé que también hay otras materias, hay otras materias que también tienen que atender, entonces, pues bueno, estamos al pendiente, ¿no? Sí, por favor, muchas gracias, ingeniero André Calvillo. ¿Alguien más levantó su mano, ingeniero? ¿Alguien dijo yo? Ok. Bueno, ingeniero, pues... Muchísimas gracias, profesor. No, al contrario, Miguel Ángel, a ti, muchas gracias. No, no, al contrario, no, a ustedes, muchas gracias por permitirme ser su maestro, y bueno, aquí tenemos a mechar también a algunas personas, por ejemplo, a Laura, a ver, permítame, antes de que nos despidamos, Zaira Guadalupe, muchas gracias, Laura Anamir Rivera también, no, al contrario, gracias, Alan, Mayeli Montserrat, Alan Sebastián, Diana Mosqueda también, gracias, Alan, también nuevamente en los comentarios, Eric André, Gabriela Saray, gracias, no, al contrario, a ustedes, muchas gracias, Kenia, Kenia, este, Yacive, gracias, María Magdalena, no, al contrario, a ti, muchas gracias, recupérate pronto, por favor, que estés muy bien, este, Johan, también, Johan Jesús, gracias, Laura Anamir Rivera, igual, Brenda, Brenda Carrera, Ramón, Giovanni, Jonathan, no, Johan Gozue, Natalia Zamudio, Gabriela Saray, bueno, todos los que están haciendo, por favor, escribí, muchas gracias, Rocía, Rocía Jurado, también Alan, gracias, sí, ojalá y nos toque en alguna otra materia, me daría mucho gusto, a Estef, 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 Guadalupe, igual, no, al contrario, a ti, muchas gracias, y cualquier cosa estamos al pendiente, ¿no, ingenieros? El curso no, no nada más, este, bueno, termina aquí, este, pero bueno, igual, si me permite contar con su amistad, para mí sería más excelente, ¿no? Regina, igual, gracias, Regina, muchas gracias, bueno, ingenieros, pues, muchas gracias a todos, este, me despido, cualquier cosa, estamos en comunicación, por favor, si algo ven que me equivoco en un, en un detalle en su calificación, por favor, no duden en, en comentármelo, para yo hacer las correcciones, pertinentes, bueno, que tengan bonita tarde, muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, profesor, hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Gracias mucho, ¿no? A todos. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias. Claro que sí, con todo gusto, bye. Mucho éxito, cuídense, por favor. Los que gusten, nos vemos. ¡Adiós, profesor! Hasta luego. Adiós, Alan, a ti, gracias. A grites. Salud, Ramón, gracias. ¡Profe! Mande, adelante. Permíteme, déjame terminar aquí, y vamos a tener la grabación. Ok. ¡Tara, tada, tada, tada! Muchas gracias.